Suscríbete al canal que esto ahora dice Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavalos estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Silly Simón 6 O como se dice en español Simón tonto dice Opaetro Espera, ya tengo que observar para que no me metan en ningún juego Que para chavales Como lo llevamos, mira un conejito Estamos aquí chicos en Silly Simón 6 Y venimos chicos a canjear unos códigos Que no hemos canjeado todavía en el canal En total 4 códigos nuevos Ni más ni menos Oye por cierto si te gusta mucho Silly Simón 6 Y quieres que siga trayendo códigos de este juego Tienes que pegarle like al vídeo, suscribirte y activar la campana Ok Vamos al lío chicos, vamos a por esos códigos nuevos Para canjear los códigos de este juego tenemos que darle a nuestra ruedecita favorita Y aquí en esta parte de aquí donde tenemos que poner los códigos del juego Os voy a decir primero los códigos nuevos Los 4 códigos que no hemos canjeado todavía Y luego os digo el resto de códigos ¿Vale? Double like El primer código de todos chicos es este Best Pteva Vale chavales, el código del copón de bueno Un código que no hemos canjeado todavía en el canal Best Pteva Vamos a ir a canjear a ver lo que nos da Simón Ptecajeado Madre mía, tengo una P ya Tengo una P, chicos Tengo una P El segundo código es este 100 MPS También chavales Codigazo del copón de bueno Este código a ver que me da 100 MPS Vamos a canjearlo Simón Monedas Vamos Simón monedica Piazo code chicos Piazo code El tercer código nuevo que no hemos canjeado todavía es este 100k group No se que me dará Pero será una cosa Oh guapa 100k group Vamos a canjearlo Otra 100 monedas Vamos Yo tengo 650 Vamos a ver el cuarto último código Es este Picky Picker Que también nos da algo To guapo Vamos a canjearlo chicos Picky Picker Escoge por dos juegos gratis Vamos Y la vamos chicos Con el resto de códigos Vale, códigos que ya habíamos canjeado en anteriores vídeos Coinboss Vale, con cuatro os Codigazo del copón de bueno Este código lo habíamos canjeado en anteriores vídeos Me pone que ya lo canjeé perfectamente El siguiente es este Time2workhard También es un código que teníamos ya canjeado en el canal También tenemos este 5000TYSM Thank you so much También chavales Es un código del copón de bueno Código me haya canjeado El siguiente es este SSS Launched Vale, con tres S delante También código que habíamos canjeado ya en anteriores vídeos El penúltimo es este White of Simon Este es el penúltimo código Que este nos va a dar 10 tokencitos Y el último código es este I love Simon Vale, es un código que nos va a dar 200 monedas Que son códigos que ya hemos canjeado en anteriores vídeos Insignia Este Insignia para mí Una mascota Tengo una mascota Pues ya está chavales Estos son los 10 códigos que tenemos actualmente activos Aquí en SillySimon6 Ya sabes, si te gusta mucho este juego Tienes que pegarle like al vídeo Suscribirte y activar la campana Y hoy chavales Te voy a dejar un par de vídeos por ahí Para que sigas viendo el vídeo del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós